un tema muy importante es que estamos a menos de 48 horas mi querida comunidad para que se den las elecciones regionales en el país colombiano y hay un tema muy vital que está pasando actualmente y a todos los que sigan llegando presten atención resulta que el gobierno de colombia encabezado por gustavo petro y también las disidencias de las farc habrían realizado acuerdos para que se puedan llevar a cabo las elecciones en ciertos sectores se reunieron para esto con un grupo de delegación de comisionados de la paz y esto es ilegítimo inconstitucional y pasa por encima de las leyes de colombia para que ustedes tengan el conocimiento de cómo están ocurriendo las cosas hoy por eso se decía cuando se estaba votando por petro que le decían a la gente porque vas a votar por petro si sabes que el hombre era un guerrillero y que era un delincuente y hay una frase que dice si saben cómo es para que lo invitan no si sabíamos del principio cómo iba a ser el desayuno y luego cómo hacer la comida para que se vota por alguien que va a estar entregando el país y el estado colombiano a los bandidos para disidencias de las farc pues resulta que si mis queridos amigos puntualmente el gobierno del cambio para que ustedes tengan conocimiento habría realizado unos acuerdos en unas mesas de diálogo que luego fueron desmentidas por el presidente petro de que eso es falso eso no es cierto nunca nosotros nunca hacemos nada y después de esto vamos a ver el comunicado lo que fue lo que firmó la mesa de diálogo con el coordinador de la mesa de diálogo que es del gobierno petro junto con la disidencia de las farc y cómo se están repartiendo la torta y tal vez podría ser un abrebocas para un fraude que ocurran diferentes municipios en colombia vamos entonces a ello mis queridos amigos en este instante para que conozcamos de primera fuente y primera mano cómo es la movida de lo que está aconteciendo en el territorio colombiano veamos entonces si es cierto que hoy el presidente es un ex guerrillero pero no por eso tenemos que entregarle el país a la guerrilla estamos a 48 horas de que llegue el momento en el que los colombianos salgan a elegir sus futuros gobernantes estamos viendo también como las farc anuncian que estarán presente en esta jornada electoral por lo menos en lugares como popayán estamos viendo como el gobierno el estado tiene que arrodillarse y pedirle permiso a estos guerrilleros para que les permitan llevar a cabo la jornada electoral estamos viendo como el país se devuelve más de 20 años atrás y es nuevamente vivimos lo que se vivía antes cuando eran estos señores de la guerrilla los que arrodillaban al estado si ustedes colombianos no quieren que el país quede completamente en manos de los guerrilleros no voten este domingo por ninguno de los de petro bueno señores y palabras puntuales que nos da hoy el señor senador jota fernández acerca de qué está ocurriendo dentro del país y obvio que tenemos conocimiento a través de unos comunicados que fueron presentados recientemente de que estaba ocurriendo algo por detrás de la mesa de lo que podríamos llamar de ojo y la mesa detrás de bastidores para que no lo conoce colombia sin embargo gracias a las denuncias que fueron realizadas este comunicado señores es presentado por la mesa de diálogo firmado eso no es que alguien se lo esté inventando está la información oficial de lo que está aconteciendo en el país y bueno aquí estaba denunciando vicky ávila atentos este comunicado es una afrenta contra la democracia los integrantes de la mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional y el estado mayor central de las farc ep en pleno y por invitación de las autoridades electorales si están presentes en popayán el día 28 29 de octubre que son las elecciones en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país que se haría sería en esta ciudad que dice el comunicado mis queridos amigos ahí lo tienen en mesa de diálogo de la paz y nos dice que en la primera sesión de la mesa de diálogo se abordaron temas en lo propuesto por la registraduría sobre el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 29 de octubre en concordancia con los acuerdos y protocolos suscritos se adoptaron compromisos para contribuir en diferentes partes del país al normal desarrollo de la jornada electoral que nos están indicando acá nos están diciendo simplemente que van a hacer unas elecciones en conjunto con la guerrilla de las farc impresionante no que la guerrilla tuvieron que pedirle permiso a los guerrilleros para que les permitan realizar en conjunto unas actividades electorales en el país ayer el registrador tibisa y dos su seno de colombia o sea alexander venga indicaba de que si tenían que mover los puestos de votación las mesas a otros lugares el estado estaba fallido lo impensable elecciones regionales de colombia cuidadas por las farc dentro del proceso de paz total se acaba de sentar el ministerio de defensa del gobierno nacional y las disidencias de la farc a determinar qué material electoral puede entrar a varios de los puestos de votación en cauca y seguramente en otras regiones del país y aquí lo estamos reconfirmando cuando nos indican esto entonces señores que dice aquí la mesa de diálogo de paz acompañará a la población a las autoridades nacionales territoriales y municipales a las electorales en ministerio público durante el proceso electoral en el corregimiento del plateado municipio de argelia cauca este 29 de octubre la guerrilla los va a acompañar los bandidos con los fusiles van a acompañar al gobierno a gustavo peto al gobierno del cambio para realizar las elecciones en el plateado municipio de argelia cauca y también en otros lugares qué quiere decir esto entonces que usted pues si se va a ir a acercar a una mesa mi querido amigo que en este momento pueda estar ahí conectado con la información si usted se va a acercar a una mesa será que se va a encontrar con uno de estos gestores de paz y después de eso entonces usted va a ir a votar porque él el que no es de las farc está ahí presente dentro del listado usted dice voy a votar por la democracia no cierto con el bandido ahí de las farc no usted tiene que votar allá por el que esté exigiendo el gestor de paz que vote eso es lo que demuestra un estado fallido eso es lo que demuestra que hay un estado fallido por eso vicky dávila la directora de revista semana decía esto es una afrenta contra la democracia el centro nacional electoral aquí lo tienen en donde indican mis queridos amigos que esto pues no debería ser real que esto no es nunca autorizado por el centro nacional electoral lo pueden ver ustedes acá directamente en el comunicado que indican con ocasión el comunicado de prensa de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno nacional y el estado mayor central de las farc el registrador nacional del estado civil alexander vega rocha y el presidente del consejo nacional electoral alfonso campo anuncian que no es cierto dicen ellos que la organización electoral los haya invitado a la instalación de las elecciones territoriales de este domingo 29 de octubre la autoridad electoral junto a la gobernación del cauca y la alcaldía popayán dice acá para que ustedes tengan conocimiento aquí cómo se están retractando mis queridos amigos cómo se retractan dicen habían programado el evento en compañía de las misiones de observación electoral internacional acreditadas en el país autoridades civiles militares y de policía para la apertura de las elecciones de autoridades territoriales en instalación del puesto de mando unificado en el departamento del cauca lo están indicando que están desmintiendo al gobierno del cambio sobre estas situaciones puntuales mis queridos amigos en este momento el país está en manos de la guerrilla de hecho lo están denunciando mis queridos amigos el señor camargo quien es el señor defensor del pueblo de colombia él denuncia estas irregularidades eso se está denunciando lo que pasa es que a ver la justicia en qué momento le vamos a quitar pues la legitimidad al presidente de colombia que por supuesto se metió en el poder ahí financiado por maletas y por la guerrilla en qué momento se va a hacer la justicia esa es la pregunta principal que tenemos en este momento vamos a ver lo que dice el defensor del pueblo de colombia vamos a ver lo que dice el defensor del pueblo colombiano y llamar las cosas por su nombre es importante presentar la opinión pública nacional y a la comunidad internacional un balance rápido de lo que ha sido la cifra frente a la misión de la alerta temprana del contexto electoral donde hemos visto una baja respuesta por parte de las instituciones del estado colombiano con el control político con el control social con la instrumentalización por la expansión de las estructuras criminales con el desarrollo de las economías ilegales preocupaciones relacionadas con el cese de fuego bilateral son situaciones son problemas que no son problemas domésticos no son problemas que tienen que dejárselos al alcalde de la municipalidad es decir al alcalde de samaniego al alcalde de mercaderes al alcalde de altos de rosario es decir aquí lo que se quedó registrado y todo comprobado es que el poco compromiso por parte del orden nacional y aprovechar la oportunidad para dar un espaldarazo a la fuerza pública bueno señores nos indica acá el que es defensor del pueblo en colombia de que el estado no está haciendo presencia no está respaldando las elecciones para que tengan seguridad totalmente en cada municipio de hecho está él ha denunciado a través de su cuenta de twitter y la defensoría del pueblo viene denunciando la cantidad de irregularidades y la falta es de 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 veeduría por parte de la fuerza pública que al parecer tiene una orden y es que no actúen para que pronto entonces los amiguis de petro los que están haciendo ahora acuerdos de paz esos de las mesas de diálogos que ahorita dicen que van a entonces hacer en conjunto la veeduría de las elecciones junto con las fac pues entonces ellos dicen acá hay unas graves irregularidades y entonces petro para finalizar ya este segmento y también terminar este programa después de las denuncias que fueron presentadas donde delicadamente indican este gobierno está cohabitando y le está entregando el país a la guerrilla porque mire lo que está pasando con las elecciones dice lo siguiente veamos lo que dice san petrus el centro patrono de los reclusos ni el comisionado de paz y el gobierno nacional han dado autorización alguna para que esta mesa de diálogo para que ustedes tengan conocimiento participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país por esto le dice de equidad de la si no vuelvo el gobierno de petro si ni el presidente ni el comisionado de paz ni el ministro de defensa ni el registrador ni el presidente del cne quienes invitaron a las farc de mordisco a la instalación de las elecciones en popayán entonces quién fue ella lo está diciendo claramente porque la pregunta también la tenemos todos los colombianos entonces si esa mesa como se reunió con la guerrilla si no es con el consentimiento del gobierno y de petro el comunicado dice ella salió de tal mesa de diálogo gobierno y farc que obvio depende de danilo rueda quien es el comisionado de paz en colombia y de gustavo petro obviamente si no nos va a mover nada sin el presidente no se mueve nada en el país y menos estos diálogos con las farc lo firmaron el representante de petro en la mesa y el representante de mordisco es que aquí están señores aquí no estamos diciendo mentiras porque realmente esto es lo que hay en este comunicado y lo estamos viendo cómo está firmado acá mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional de la república de colombia y el estado mayor centro de las farc están las firmas del coordinador de las mesas de diálogos quien es camilo gonzález pozo él es autorizado por petro y por camilo y por danilo rueda quien es el comisionado de la paz y por el jefe de la delegación del estado mayor de las farc quienes andrea vendaño que con cotejen entonces las firmas si esto no es cierto ahí está puntualmente la información y no hay cómo desmentirla porque este gobierno es de los que les encanta decir son mentiras esto no es así esto nunca salió esto nunca pasó nunca nunca pero nunca nunca y eso lo que está viviendo actualmente colombia la defensoría del pueblo señala que de los mil ciento dos municipios que tiene el país 676 están en alerta y en riesgo por el crimen organizado que se puede llamar farc ahí está como lo ven señores parte de la información que hoy nos trae colombia y que venimos acá denunciando también para que todo el mundo pueda conocer que el gobierno petro y gustavo petro están ordenando aparecer la entrega de colombia como estado fallido a la guerrilla que venimos a ver